No faltaba más No faltaba más que no fueras a quererme tanto No faltaba más, no faltaba más Yo no me explico por qué te adoro Puesto que yo para ti no existo Aunque quisieran llorar, no lloro Un día serás mía nomás No faltaba más No faltaba más que no fueras mi cariño santo Fíjate que yo solo vivo cuando tú me vegas No faltaba más que no fueras a quererme tanto No faltaba más, no faltaba más Yo no me explico por qué te adoro Puesto que yo para ti no existo Aunque quisiera llorar, no lloro Un día serás mía nomás No faltaba más No faltaba más No faltaba más No faltaba más